Nos habíamos conversado hoy con Jaime Clara hace un rato. Venía la Ministra de Turismo, Lilian Quechichan, que está con nosotros. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo le va? Un gusto estar acá. Muy bien. Buenas tardes. Muy bien. ¿Está contenta? Estamos bastante satisfechos, sí. Ahora, al ingreso, hablaba acá con el director del diario, y le decía que hacía poco rato habíamos recibido las... Así que tienen una súper primicia. Sí. Los números de los primeros 10 días de enero, y son buenos. Hablan de un 6% más de turistas, pero donde hay más argentinos y muchos más brasileros. Así que en los dos principales emisores de turismo para Uruguay, en los primeros 10 días de enero, vinimos muy bien, por suerte. Yo le pregunté si estaba contenta y usted agarró para la temporada. Sí, si me habla de fútbol le tengo que decir que no, porque soy hincha defensor. Sí, hincha defensor. ¿Y si le hablo de su futuro político? Y mi futuro político es ser ministra. Por eso. ¿Está contenta con esa redesignación? Sí, sí, estoy contenta. Es un área, una actividad que me gusta mucho, por la que he peleado mucho adentro de la izquierda, y en el sistema político en general, porque tú sabrás que este país es de las vaquitas y de las chimeneas, tirando humo. Es decir, un país industrial, que ojalá lo siga haciendo, agrícola, ganadero, que ojalá lo siga haciendo, agroexportador, que ojalá lo siga haciendo, pero nos costó mucho, mucho entender el tema de los servicios. Y, bueno, yo ahí di una batalla grande, que creo que en el 2004, en la campaña del 2004 de Tabaré, la ganamos, porque incorporamos el turismo al Uruguay productivo, y, bueno, y ahora a nadie se le ocurre no pensar que es una actividad económica de primer nivel. Así que estoy contenta que... Es un equipo, además, el del ministerio, que uno lo ve que funciona bastante bien, ¿no? Armoniosamente. Usted era subsecretaria, después quedó como ministra. Sí. Los directores de las distintas áreas. Sí, sí, sí. Da la sensación, por lo menos, de afuera. Es así, te puedo asegurar que es así. Es un equipo que nos conocemos de hace mucho tiempo. Sí. Hemos trabajado en armonía. Ahora, esta nueva designación, el director de turismo, Benjamín Liberos, va a ser el nuevo subsecretario. Subsecretario. Pero Antonio Garámbula, con el que trabajamos estupendamente bien, y yo lo quiero muchísimo, va a Uruguay 21, que es la oficina de promoción de inversiones. Así que seguiremos teniendo mucho que ver. Y te diría que hasta la designación de Héctor Lescano, como embajador en la Argentina, para nosotros también fue una gran noticia, porque para nosotros sigue siendo un destino muy importante, y tener ahí a alguien con el que hemos trabajado tanto. Es una de las embajadas deseadas por el sistema político. Y más importantes para los intereses de Uruguay, sin duda. ¿Estaba en debe el Frente Amplio con Lescano? Bueno, no. En realidad, el ministro Mujica le ofreció la embajada de Estados Unidos, que esa nadie duda, que es la principal embajada, y él tomó la decisión de quedarse en el Uruguay. Y ahora incluso ha dicho que acepta porque es aquí, porque es cerca, porque es la Argentina, no quiere alejarse mucho. No quiere andar en avión. Mucho de Uruguay, además de no andar en avión. No le gusta andar en avión. Además de no andar en avión. Pero creo que, sin duda, esta designación también reconoce su enorme capital político. Pero fue traumática su salida del gobierno, ¿no? Fue un poco dolorosa, sí, para todos nosotros. ¿Y entonces cómo toma esta designación ahora? No, yo creo que es un reconocimiento muy grande. No creo que haya nadie en el Uruguay que no reconozca su sabiduría política, su don de gente, y su gran capacidad articuladora y negociadora. Y creo que se hizo justicia. ¿Y Vázquez la consultó para armar el resto del equipo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Para que le debemos pasar a su secretario? No, no, no. Esa decisión la tomó Tabaré cuando me llamó para ofrecerme la continuidad en el ministerio. Me dijo que él había tomado la decisión de designar a Benjamín. Y fue él el que tomó la decisión. Para designar el director nacional de turismo, que es el único cargo que nosotros ahora tendríamos que llenar, en la medida que Deporte sale del área del ministerio, sí, nos dejó en libertad, y aceptó el nombre que nosotros propusimos, que es Carlos Fagetti, que hoy está al frente de Uruguay Integra, que tiene un máster en gestión pública del turismo, y que tiene una enorme experiencia. Así que fue todo, en ese sentido, muy armonioso. Y Carambula pasa a Uruguay 21, que tiene cierta relación con el ministerio también. Mucha, mucha, mucha. Nosotros tenemos con Uruguay 21 un programa que se llama Un paseo por los sentidos, que lo hacemos con Uruguay 21, el INAC, el INAVI, como forma de promover el Uruguay. Hemos salido muchas veces juntos a ferias. Y, por otro lado, muchas de las inversiones, muchas, el año pasado fueron casi 100 millones de dólares, tienen que ver con el turismo. Tienen que ver no solo con la hotelería, pero muchas con la hotelería. En el año pasado llegaron Hyatt, llegó Hilton, llegaron cadenas internacionales. Así que por varios carriles, te diría, sí, tenemos un contacto, y hemos tenido estos 10 años con Uruguay 21, una relación excelente, y de un trabajo conjunto en algunas oportunidades, en las Olimpiadas de Londres, en el Mundial de Brasil. Es decir, hay algunos momentos donde todavía es mucho mayor el trabajo conjunto. ¿Por qué deporte sale de la órbita del ministerio? Es un pedido que hacía mucho tiempo, que la gente vinculada al turismo, el sector privado, pero nosotros mismos veníamos insistiendo que era bueno que estas dos áreas tuvieran una mirada más focalizada, nada más porque turismo se ha convertido en una actividad económica de enorme nivel, porque ya no se habla solo de turismo en la costa atlántica, sino que se habla de turismo en todo el país, y porque el deporte, a partir de nuestra experiencia, el deporte comunitario requiere de una mirada bien distinta a la que tenía, te diría, hace 10 años, porque los barrios cambiaron, las ciudades cambiaron, ni que hablar de cuando se crearon las plazas de deportes, que tienen 100 años en este país. Pero además porque el deporte de alto rendimiento ha pasado a tener también, digamos, una performance que nos permite tener expectativas. Nosotros creamos, junto con el Comité Olímpico, lo que llamamos la Fundación Deporte Uruguay. Es decir, es trabajar en forma conjunta el Comité Olímpico con el gobierno, en este caso con el ministerio. Y yo creo que hoy, en un país tan futbolero y casi concentrado en el fútbol, sin embargo hoy hemos podido romper un poco eso y tenemos a un Pablo Cuevas, y tenemos al rugby clasificado al mundial, y tenemos a Débora y a Andrés Silva, es decir, el atletismo ha tenido un desarrollo impresionante, las chiquilinas, el handball, el hockey femenino, el fútbol femenino. Es decir, ha habido un crecimiento que requiere una atención muy específica. ¿Pero es un reclamo que vino del deporte o del turismo? Vino desde el turismo. ¿Pero por qué? Vino desde el turismo. El turismo siempre quiso que el ministerio fuera ministerio de turismo como fue durante mucho tiempo. Porque si uno mira cómo llegó el deporte al turismo, llegó... Sí, por esas cosas políticas que... Por aquellas cuestiones de que Jorge Valle acordó con el Partido Nacional, al crear un ministerio. Ese ministerio tenía nombre y apellido en ese momento, era para el actual diputado Jaime Trovo, y así como lo creó, lo eliminó, y lo subsumió en turismo sin ningún tipo de análisis. En la crisis del 2001-2002. Entonces, siempre tuvimos la percepción de que era un área que debía tener una mirada específica. Es decir, no se está haciendo esta medida por ninguna otra motivación. ¿Pero debería crearse un ministerio de turismo? No, no va a ser un ministerio. No va a ser un ministerio. ¿Pero usted entiende que debería crearse o no es necesario? No, mi experiencia en deporte y en otras áreas, en América Latina especialmente, pero en algunos países de Europa también, es que las secretarías, obviamente dependiendo de la presidencia de la República, dándole jerarquía, cumplen, no todo tiene que ser ministerio, cumplen una muy buena función en este gobierno, yo que sé, la Agencia de la Innovación, la Junta de la Droga, la Secretaría Antilavado, es decir, que han tenido una actividad realmente importante, tienen jerarquía y prestigio y no necesariamente tiene que crearse un ministerio. No necesita tener rango de ministerio. No, no necesita y en este caso hay un interés específico del presidente electo, de Tabaré, es un hombre muy vinculado al deporte, le interesa el tema, sobremanera, y va a depender de presidencia de la República, por lo tanto, se la va a jerarquizar sin ninguna duda. Claro. ¿Cuánto se invierte en promoción de turismo en Uruguay? Hoy, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2005, eran unos 2 millones y medio de dólares. Hoy son 12 millones de dólares, teniendo en cuenta la promoción en el exterior y la promoción de turismo interno. 12 millones al año. 12 millones al año. ¿Es muy poco dinero? Es mucho más de lo que soñamos al principio del gobierno y de lo que históricamente el Uruguay tiene, pero en el mundo se considera que un 1% de las divisas que ingresan por turismo deberían ser destinadas a la promoción y nosotros estamos cerca de los 2.000 millones. Así que, la cifra ideal hoy estaría en los 20 millones de dólares. 20 millones, es decir, casi el doble. Es casi el doble. ¿Y por qué no se invierte más? ¿Por qué caja ha habido en estos 10 años? Bueno, en realidad ha habido, por eso pasamos de 2 a 12, es decir, tenemos 10 millones de dólares más y hemos tenido una inversión en infraestructura deportiva, por ejemplo, la mayor de los últimos 50 años. Y porque además tenemos que mirar el Uruguay en su conjunto. Nosotros, en el primer periodo de gobierno nuestro, acordamos que el plan de emergencia era una prioridad y ajustamos nuestros presupuestos. En ese primer periodo de gobierno nosotros llegamos a los 8 millones de dólares y ahora volvimos a crecer y creo que todas las áreas del Uruguay han crecido en su presupuesto. No todas pueden crecer a los niveles óptimos como lo que yo te estoy diciendo que serían los 20 millones de dólares. Pero creo que vamos a ir dando pasos en ese sentido. ¿Y el año que viene cuando se discuta el presupuesto? Y vamos a pelear. ¿Qué cifrita le va a mandar a la economía a usted? ¿Ya tienen números? No, no tenemos números. Estamos ya pensando primero las tres o cuatro ideas líneas estratégicas que es lo que estamos hoy terminando de acordar con el presidente de la República las del gobierno general y de cada uno de los ministerios. Lo que nosotros decimos es que queremos seguir promocionando para seguir teniendo una actividad económica de primer nivel que genera 95.000 puestos de trabajo que hoy está cerca ¿Muy zafrales? ¿O se ha logrado...? No, no 95.000 puestos de trabajo fijos y siempre hay épocas donde la zafralidad es mayor o menor era 6% del PIB hoy creo que estamos en 5,5% pero de un PIB que pasó de 11.000 millones a 50.000 millones y somos 8% de la mano de obra activa por lo tanto esa es una línea seguir consolidando una actividad económica de primer nivel y generadora de trabajo además de todo lo que nosotros sabemos que el turismo es educación cultura relacionamiento entre la gente y después tenemos dos líneas más una es la descentralización nosotros hicimos una experiencia piloto en 6 departamentos de poner personas del ministerio trabajando en el territorio fueron Soriano Río Negro Salto Paisandú y Artigas y Rivera y la verdad que el resultado trabajando junto a los gobiernos locales y a las intendencias como no puede ser de otra manera y en eso el ministerio ha tenido un muy buen relacionamiento con todas salvo una que no ha tenido nunca director de turismo que es Cerro Largo no hemos podido convencer no tiene no tiene teniendo la laguna Merini teniendo muchas cosas para mostrar pero bueno ese es otro tema pero con el resto de los intendentes realmente hemos trabajado muy bien queremos profundizar eso es decir queremos extenderlo al resto de los departamentos esa concepción de la descentralización hoy tenemos mira proyectos turísticos en Nuevo Berlín en San Javier en Belén en Constitución en la Meseta Artigas en el Queguay en todos los departamentos donde pudimos trabajar junto a las intendencias al sector privado pudimos desarrollar proyectos de desarrollo local turístico y a nivel del exterior donde está centrada la estrategia a quien está yendo a buscar Uruguay a que perfil se termino con la tercera línea y te contesto eso porque para nosotros es muy importante que es el desarrollo del turismo social ese concepto de derecho humano que la OMT tiene desde el año 80 pero que el Uruguay nunca lo había aplicado nosotros instauramos un sistema nacional de turismo social que ha dado resultados fantásticos otra de las líneas es los nuevos mercados y los nuevos productos Uruguay ha trabajado bien en nuevos productos porque históricamente tenía tres o cuatro productos tradicionales el sol y playa el histórico cultural las termas y hoy tiene el turismo náutico del cual tenemos un plan estratégico Uruguay tenía ¿qué es el turismo náutico? ríos navegables es un turismo que permita tener un producto que permita disfrutar de los ríos pero a su vez que tenga una infraestructura tracaderos estaciones náuticas ¿un turista que viene con su barco a navegar? tenemos 100.000 embarcaciones en la Argentina que si tuvieran un lugar para amarrar en el Uruguay los navegantes son esos navegantes les gusta buscar vendrían al Uruguay turismo náutico turismo idiomático jóvenes europeos que vienen no usan hotelería usan hostels y les gusta compartir con otros jóvenes y están dos o tres meses en el Uruguay y hacen turismo y estudian español turismo en espacios de naturaleza el turismo rural hoy tenemos unos 130 estancias y chacras turísticas registradas en el ministerio muy demandadas por alemanes italianos ingleses que buscan ese tipo de producto y tenemos el turismo gay friendly que también es un segmento de alto poder adquisitivo y también lo estamos trabajando es decir en ese sentido tener nuevos productos nuevos mercados ya tenemos algunas líneas de trabajo que son en América Latina Colombia y México que son grandes emisores tienen hace tiempo que se está trabajando en esos mercados ya se en Colombia ya es la cuarta vez que vamos a ANATO a la feria de Bogotá y en México hemos hecho workshop y hemos trabajado mucho con nuestra embajada bueno ahí tenemos expectativas y en Europa bueno nosotros vamos a tres ferias importantes la de Londres que fue ahora en noviembre la Fitur en España que es ahora en enero y en marzo la de Berlín la AEBT AIM que es una feria la feria más importante del mundo pero junto con eso con la presencia de Uruguay ahí ahí trabajamos con los mayoristas que venden América Latina en Europa cuando en Europa decidió venir a Uruguay hicimos un acuerdo promocional con Air Europa así que hemos capacitado a las 2.500 agencias que tiene Globalia que es el grupo que maneja Air Europa las hemos capacitado para mostrarles Uruguay para tentarlos para que vendan Uruguay hemos ploteado taxis en Londres con el Uruguay Natural hemos pintado el fuselaje de los aviones que vienen de Air Europa con el Uruguay Natural y tenemos bueno estuvimos el año pasado un ómnibus que recorrió 14 ciudades españolas en acuerdo con el Europa promocionando Uruguay es decir eso lo vamos a seguir haciendo y son esos los mercados a los que se está apuntando el sur de Brasil bueno Brasil por supuesto digamos yo te hablé de Colombia y de México como los nuevos por supuesto Argentina ha crecido mucho Brasil Argentina sigue siendo un gran mercado el año pasado fueron más de un millón y medio argentinos que llegaron a Uruguay y Brasil te diría que es el que ha tenido un crecimiento más importante cuando nosotros llegamos al gobierno eran unos 150 mil los que venían y ahora cerramos el 2014 con 470 mil que hicieron migraciones pero tenés unos 200 mil que van a hacer compras en Rivera y en Chuy que no hacen migraciones y otros 150 mil que bajan del crucerismo por lo tanto tenemos cerca de 800 mil brasileños que hoy están llegando a Uruguay y ese es un mercado en el que no tenemos techo cuando tengamos mayor conectividad aérea podremos seguir creciendo todavía en volúmenes mayor si bien hay un turismo en Río Grande que utiliza mucho la carretera el auto ellos están acostumbrados a hacer muchos kilómetros y en ese sentido bueno es una ventaja también volviendo al principio está conforme con la temporada es difícil hablar de temporada a 12 o 13 días del comienzo de la temporada del fin del mes de diciembre que hubo casi un 8% más de llegada de turistas diciembre se han compartido en parte la temporada es un mes casi tan importante como febrero antes prácticamente no era un mes de veraneo no era pero hoy con rebeliones y los brasileños después del 10-15 empiezan a llegar y los europeos también y los europeos también fuertemente entonces diciembre fue muy bueno y estos primeros 10 días de enero las cifras nosotros nos habrás escuchado veníamos diciendo que teníamos expectativas de una temporada parecida a la del año pasado está siendo un poquito mejor que la del año pasado en mi opinión personal no todos lo comparten pero yo lo sostengo creo que estamos más competitivos este año en el sentido de que el año pasado teníamos un dólar a 20-21 y hoy lo tenemos a 24-25 tenemos devolución del IVA a todas las compras turísticas y la inflación ¿está funcionando eso? sí, muy bien muy bien demoró mucho tiempo en implementarlo la gastronomía el 90% son ventas con tarjeta y les permiten la devolución a los turistas sí, está funcionando muy bien y en números ¿cuánto creció la llegada de turistas? por lo menos hasta el 10 de... hasta el 10 de enero casi un 6% 5,90 y algo en total y argentinos 4,7 más ¿y brasileños? 10,52 si no me equivoco pero cerca del 11% más ¿un crecimiento? en los primeros 10 días de enero estamos hablando de unas 140.000 personas que llegaron en los primeros 10 días te estoy hablando de esta cifra sin los uruguayos residentes en el exterior nosotros hacemos un conteo separado extranjeros y uruguayos residentes en el exterior pero cuando llegan son turistas y en los primeros 10 días de enero vienen muchos así que seguramente esta cifra que te estoy dando se incremente el presidente de la Cámara de Turismo Luis Borsari estuvo aquí en diciembre y le pregunté por la temporada todavía no había empezado la temporada y dijo que sus colegas se enojaban con él pero él decía que ya no hay temporadas malas en Uruguay usted coincide con eso estar optimista usted también absoluto no es un optimismo tonto un optimismo inocente es decir nosotros sabemos lo que hemos hecho lo que hemos trabajado mucha gente dice bueno si el real está este precio si esta otra cosa baja si este precio entonces vienen nos sentamos y vienen no es tan tentador ir a Buenos Aires para un brasilero como venir a Uruguay para que vengan a Uruguay yo he tenido que trabajar yo digo yo el ministerio la política pública uruguaya ha tenido que trabajar mucho y si la experiencia de estos 10 años me indican de que hay temporadas mejores o peores la del 2011 superó los 3 millones de turistas que era una cifra impensable en Uruguay la del 2013 fue un poquito más baja pero malas no hay temporadas ya hace mucho tiempo Iliam le agradezco mucho por haber venido por favor un gusto muchas gracias 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 ¡Gracias!